Lágrimas lloran cuando me acuerdo De una mujer que yo amaba tanto Todas me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi alto Todas me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi alto Yo no comprendo cuál es el odio Ni por qué causa me abandonó Yo la quería más que mi vida Pero la ingranta me abandonó Yo la quería más que mi vida Pero la ingranta me abandonó Música Hoy soy mi quebranto Y un sentimiento me hace llorar En las botellas está mi esperanza Siempre borrar tu humedad de encontrar En las botellas está mi esperanza Siempre borrar tu humedad de encontrar Música Sigue adelante Dios te perdone Que de mí no me recordará Música Cuando me busques Y no me encuentres Tú con la misma la pagarás Cuando me busques Cuando me busques Y no me encuentres Tú con la misma la pagarás Música De los demás norteñores Por ahí que tenemos en programación Sus amigos El conjunto huracán ¿Cómo andamos mi raza? Se llama Flor de las Flores Primo hermano Suéltala poquito Y dices de esta manera Flor de las Flores Flor de mi amor Vente conmigo Y dame tu amor Flor de las Flores Flor de mi amor Vente conmigo Y dame tu amor Vente conmigo Vente conmigo Y dame tu amor Vente conmigo Y dame tu amor Y dame tu amor Yo fui a tu casa y no te vi Y él me lo manda y yo me dormí Yo fui a tu casa y no te vi Y él me lo manda y yo me dormí Vuelve bien de mi vida La dueña de mis amores Ven, ven, lo arden las flores Ven a ser de feliz Si te preguntan si te amo a ti Pronto contesta y diles que sí Si te preguntan si te amo a ti Pronto contesta y diles que no Vuelve bien de mi vida La dueña de mis amores Ven, ven, lo arden las flores Ven a ser de feliz El OCHO Se entregamos por ahí Pequeño corrido No tengas para todos ustedes Mis amigas No tengas